¡Suscríbete! Entonces, en este capítulo voy a dormir una noche para evitarme de los Phantom Porque mugres Phantom la verdad son bastante molestas y ya de ahí dos noches intentar rezar Endermans Porque la verdad se hacen falta para encontrar, para no dar cortos de Enderpe... de Enderpe... de ojos de End para el... ¿Cómo se llama? Para encontrar el portal al End Así que, vamos a darle aquí a la situación y a ver qué pez, ¿no? De veras todo esto que está haciendo de la casa y demás, después va a estar bordeado así bien acá bien chido por unas vallas Pero sí lo quiero agrandar lo más que se pueda para que no esté tan apretado Y creo que lo voy a expandir más hacia el mar Quienes se acuerdan ya saben dónde está el mar, quienes hayan visto la serie Así que probablemente me expanda más hacia ese lado y de que debido del otro está el río y no quiero invadir el río Así que, de ahí voy a radiar todo eso con barda Y también en serio por favor que arreglen lo de los blaze Que no... no dan... No dropean glowstone Por favor alguien, si conoce... si puede Vaya al centro de Minecraft y sugiera eso Porque la verdad sí Es una buena manera de obtener glowstone Y sí hace falta, la verdad Así que... vamos a ver qué podemos hacer Ah, sí quería hacerle escaleritas acá, ¿verdad? Sí, 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 sí Esto, ponerle escaleritas y subir para allá Ok, listo, de piedra Va a ser aquí A ver... No le invado a los estos, ¿verdad? Aquí, 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 aquí Los voy a tener que echar un poco más para otro lado No, más bien los voy a tener que cambiar de lado Porque si no... Estos van a ir derecha para acá Ok, vamos a cambiar de lugar Estos Y este también Dame esta arenita Y tierra que no tengo Ah, no manches, no tengo tierra Qué raro Ahorita les voy a abrir espacio Vamos a ponerlas acá cerca de... De... De la zona de... De crecimiento de planetitas Pero un poquito alejados Pues para que se note que salga diferente, ¿no? Vamos a ponerlas aquí, arriba Son cuatro Uno... Dos... Tres... Y... Cuatro Pum... 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 Y aquí ponemos... Los cactus Y dirás, ¿para qué quieres los cactus? Luego para el tinte No sé por qué Me gusta mucho Igual le hago una iglesia Para ponerle... Briri... ¿Cómo se llama? De los vidrios Brilería Brillería No me acuerdo cómo se llama Bueno, eso Supongo que me entenderán Supongo que sí me entendieron Ponerles eso Y que se vea así bien bonito Bien hermoso Y a ver... Aquí no ¿Dónde tengo piedra cocinada? Ah, sí, aquí está Es lo único que tengo, ah... Sí No sé si hacerlo así como está, como lo ven O hacerlo cada dos Mirá, es como cada dos Se hace que cada... Porque así siento que está muy brusco la caída hacia abajo Me gustaría hacerlo igual un poco a cada... Cada dos para arriba Pero nada, porque si no me... Me voy a abarcar más espacio y la verdad no... No tengo tanto espacio aquí No quiero dejar bastante espacio para esto Así que lo voy a hacer así Turu, 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 turu A ver, anta, 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 aquí está Me voy a intentar avanzar rápido porque la verdad siento que siempre me tardo mucho en... En haciendo estas cosas y voy a cocinar piedra de una vez Miren, algo bonito de los hornos que acabo de hacer es de que puedo meter un bloque de estos Uno Un bloquecito Y se va a cocinar completamente esto Acuérdense, este de acá es minerales, comida Y este es para esto Aquí metemos piedra Piedra, 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 piedra No va a dar nada obviamente porque no tenía combustible Y vamos a meter un bloque de carbón Ahí está Aprovechando que es de noche, dormimos esta Y la que sigue ya vamos por los Enderman Porque si no los Mugres Phantom me van a estar molestando Y la verdad si creo que me podrían matar Así que por el momento, porque de verdad yo no tengo ni armadura Está rota Es que por el momento no vamos a ir por eso Aquí tendré que ponerle tierrita Y aquí también, uno, dos Dos Ahí ya ahorita lo terminamos de poner después Desde Aquí Así no No tengo pico Este no, el otro Este Ahí Y Ok, contigo Quiero que te quedas Andale, si, 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 si Si te quitas te quedas así No Vale, cheto Bueno, ok, será así Aquí y aquí Este lo puse mal Así Otra vez Bueno, eso ahorita los arreglo Quitamos este, quitamos este En serio, siento que está muy empinado Pero Pues si le expando más para atrás Eh, me invade demasiado acá la casa Y no quiero que me invada tanto la casa porque se va a ver muy raro O al menos que le ponga soportes de madera Como si se estuviera soportando con la madera Podría ser, pero la verdad no estoy seguro Miren, ahí está Ahí llevamos 9 Es muy poquito, la verdad En serio Me gustaría que el de los minerales El de los minerales también aceptara piedra Porque la verdad Tarda mucho el El normal Aquí Corre, corre, corre Principalmente hasta sirve cuando Por ejemplo, si ya tienes bastantes stacks Y pues puedes Darte el lujito de que se De estar con el tiempo y que se Se mantengan generando Eso De verdad, si los repollos ya los tengo que empezar a reposir también En serio, el Xbox va a explotar aquí Porque de por sí procesador no da tanto Y luego tengo un montón de entidades Tengo, por ejemplo, las puertas ya son entidades Los botones también Las abejitas son entidades Y va a terminar saturando, hace muy feo esto Vamos a reproducir a los pollos y a las vaquitas Se va a terminar saturando y va a implosionar muy caña Es un Ah, sí, un bien zombie Me espante No sé por qué anda medio traumado con Herobrine Dirás, no existe No, sí, sí, sí existe esa cosa La verdad Ya sé que sí existe Muy Herobrine La he visto una vez No en Java, que es lo peor Sino en En una versión que se supone no tendría que existir En Y dirás, ¿en cuál versión? En la de Exus 30 Una vez se apareció No sé qué pez La verdad Se hace qué mello Se escapó una Esa vaca va a morir Para que se escapa Va a perecer Va a morir entre terribles sufrimientos No quemada No quemada Porque tampoco estoy tan sádico Pero así va Va a perecer Va a fallecer Y morirá Mínimo, tengo 32 vaquitas de esto Bueno, no Como máximo Sí, porque se juntan ahí Vale, pues fíjate Tengo que hacer otra puerta Porque si no Después no me va a costar mucho salir Ok, la canción Ahí Si lo peor, ahí está, si lo agarro Ahora, ¿tú qué pez? Dije, no manches, y sale No, no, no salió Me espanté Dije, no manches Saltan, saltan fuerte los bebés, vaquita Pero no Para esto, necesito un poco de tierra para cubrir esa de allá Ay, en serio En serio, quien pueda decir eso de la Glowstone Dígalo por favor, porque es a... A... ¿Cómo se llama? Amoya Porque en serio es necesario que se arregle eso Bastante, bastante necesario Porque si no La verdad, el... Te puedes acabar el Nether de Glowstone Y no vas a tener más El mínimo con los Blazes era una granja Te puedes hacer una granja, obviamente, de Blarras De Blazes y también de Glowstone Pero ya no, bueno, al menos en Bedrock no En Java sí Y en Legacy también se puede Dirás, ¿cuál es Legacy? Xbox 360 y Xbox One Edition Y PlayStation 4, PlayStation 3 Bueno, ese... El antiguo Minecraft de consolas es Minecraft Legacy Y ahí sí se podía obtener De los animales De los Blazes Se podía obtener El... ¿Cómo se llama? Glowstone Al menos yo ahí tengo granjas de Glowstone De Blazes y sí se puede obtener Glowstone de ellas Ah, ahí también Lo dije en el video pasado de Red Dead Bueno, supongo lo estarán viendo hoy Este lo verán mañana Eh... Que si pues... Si alguien sabía pasar mundos de... De Xbox 360 Edition a Bedrock Sin usar el Universal Converter, de favor ¿Qué iba a hacer? Ah, sí Sin usar el Universal Converter Que si alguien sabe cómo pasarlos Porque la verdad me... Lo necesito Me haría... Me haría... Me haría de gran ayuda Eh... Pasar ese... Pasar un mundo de ahí Esto... Podría hacer otro... Justamente aquí al lado de esto Y pasar estos más para allá Ok Después veo como... Después veo como... Después veo como meto otro horno aquí Aunque principalmente en... La que la mugre cosita esa tenga que estar... Eh... Más hacia un lado Aquí te es mucho espacio para... Para meter otro horno Por ejemplo aquí Tuve que hacerlo hasta acá No es como que sea muy... Muy eficiente así, ¿no? ¿Verdad? El espacio A ver... Aquí... Aquí no es... Igual en Legacy... Es que sí... La redstone de Bedrock está muy... Rara... Perdónenme... Está muy, 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 muy extraña cómo funciona Así que esa... No sé... Está gacho... Hay muchas cosas que sí les falta mejorar Pero pues... Como no puedo grabar Java... Ni Legacy... Pues no me queda de otra... Legacy podría si hubiera comprado el... Minecraft de Xbox One Edition... Pero pues no tenía Xbox One en esos momentos... Entonces valió Pispiote... Y esto todavía no crece... Entonces valió Pispiote... Y pues ahora no me queda de otra que... Que esperar a... A que el Bedrock mejore... Que esperase pronto... Igual el faro... No quiero hacerlo... Tan pronto... Porque... Quiero hacer el arcoiris... Y en esta versión... Pues ahora no se puede... Y vale... Pispiote... A ver tú... ¿A quién es? Es aquí... Si de por sí genera poca piedra... Si la hago ahí... Me va a quitar mucho más... Escaleras... Ahí está... Así se puedo convertir, ¿no? Creo que no... No... Sería chido que se pudiera... Como que ponerlo... Volverlo en ladrillos... Y ahí ya está... Ya igual... Bueno, sirve que mientras se genera más piedra... Pongo... En marcha otra de mis ideas... Y dirás, ¿cómo es otra de tus ideas? ¡Ay, otra vaca! Debe ser una matela que se me escapó... Se salvó... ¡Mugre vaquita! Se salvó... Pero no por mucho... ¡Onta! Bueno, esta... ¡Vacanijo! Ahí está... ¡Tú te mueres! Creo que era esta, ¿no? Porque no veo a la otra... Sí, creo que era esa... La vaca que se me hubiera escapado... Así que... Ya pereció... Esta sí... Esto aquí... Aquí... ¡Chale! No, no... Pues en lo que se hace lo demás... Voy a poner en práctica... Mi idea de acá... Dirás, ¿cuál es tu idea? Eh... Ponerle como si fuera un puentecito... En vez de algo aquí salido... Como si fuera un puentecito... Tengo cubo de agua... Sí, bueno... Voy a echarle esto para allá... Esto para allá... Así bien... Vamos a quitar... Uno... Dos... Tres... Y cuatro... Ahí está... Esas no porque están bien... Esas sí las dejamos así... Ah... Es que son bloques... No son... No son los... Perdón... No son losas... Ahorita las convertimos en losas... Ay, sirve que convierta la mitad en... En escaleras... Ja, 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 ja... A ver, con cuatro... Las hacemos losas... Las demás... Las hacemos escaleras... Ok... Salen muchas más losas de lo que... De lo que esperaba... Así que... Va a ser... Esto me salió mejor de lo que... De lo que creí... Está aquí... Esto está así... Miren... Lo que quiero hacer es esto... Bueno, no se va a notar tanto... Pero es que el chiste es de que se ve como un puentecito... Obviamente, voy a llenar de agua... Estas... De aquí... Porque si no, pues se ve mal, va... Así... 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 Desde aquí en medio también... Aquí así... Se oscurecen... No sé por qué se oscurecen... Algunos cuando les echas agua... Ahí... 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 Aquí también... Ah, no está... Esto ya está... Esto ya está... Esto es bloque... Ah... Y... Ahí... Ahí... Y... Ahí está... Y también quiero cambiar esto... A ver si puedo bajar... Esto por glowstone... Pero pues... Esto mocha... Más glowstone... Así que por el momento... No se puede... Está aquí... A ver... Este se mantiene en bloque... Quitamos... Este... Ponemos agua ahí... Y ponemos este... Aquí... Este creo que es loza... Simón... Y este es bloque... Ahí... Y... La caray... Podría quitarla de aquí... Creo... Ahí está... Ya puedo quitarla de ahí... Sí, ya puedo... La canijo... Esto se viene más para acá, ¿no? Ah, Simón... Qué pez... No, pues... No, pues ni idea... Ahorita lo arreglamos... Ponemos... Esto... Y esto ahí... Y ahora lo quito... Ahí está... Ahora sí vamos en busca de... Enderman... Ya que es de noche... Tengo comida... Y... Nuestra armadura... Aguantenme... Armadura, armadura, armadura... Si no... El Enderman... O un Creeper... Vienen... Y me matan... Bueno, pues... Para el Creeper... Me sirve... Esto también, de favor... Esto lo dejamos acá... Y unas botillas... Pues las de diamante... Sí... Pues ya se van a romper... De dos manos me voy a crear otra armadura... Así que no... No hay mucho... Ya tengo más diamantes... Entonces... Bueno, no... Las que ya se desvieron... Porque más de esos yo no tengo... Pero... Pero... Es algo... Tengo un resto de vaquitas... Y de pato gallinas... Tengo un resto de vaquitas... Y pato gallinas... Me falta el cuerjito... Y me falta una ovejita... Para tener más animalitos... También faltan caballos... Y las llamas... Aunque las llamas no sé bien... Para qué las quisiera... Porque pues no es como que me vaya a mudar... Y las... Las yemas me servirían más que nada si te mudas... Porque pues ahí metes todo... Y rápido te llevas todos tus cofres y demás... Mmm... Bien... Hablando de las yemas... Aquí hay llamas... Y aquí hay ahogados... Muere, muere, muere... ¿No puedo pegarle? Está muy abajo... No tengo bioma de montaña... Ahora que recuerdo cerca... Porque en el bioma de montaña... Creo que es más fácil... Que te parezca un enderman... Pero... No tengo... ¡Ah! Sí tengo... No, pero no está cerca... Está lejos... Vale... Vale... Fíjate... Aquí... Ahí está... Y no me traje agua... Vale... Debería haberme traído agua... Pues aquí arriba no está... Desde aquí a ver si veo unos ojos moraditos... Unos ojos pispiretos... Que me llamen la atención... Papitas mentirasos... No me miren... Eh... Mapita... De favor... Para que se actualice... Porque al parecer está aquí arriba... Está ahí ya he llegado... Es lo más lejos que he llegado de ese lado... Debería darme una exploración por allá... Ya exploré por el otro lado... Y una por allá... Hojitos mentirosos... No me miren... Ta ta ta... Hojitos mentirosos... No me miren... No me miren... ¡Muy gracias andermans! No aparecen... ¡Ay qué hojitos tan bonitas! ¡Ay qué hojitos tan bonitas! Hojitos mentirosos... No me miren... Miren y así no me molestan los phantoms... Que luego sí son bastante molestos... Mugres phantoms... Hijas de ese más... No pues no miren... No no hay mugres... Enderman... ¿Por qué no? O sea... No les da la gana aparecer... Ni matarme... Ese es un esqueleto... Ah no es un cerdo... No sé por qué pensé que el cerdo era un esqueleto... Ah mira viene una araña... Esta señora araña... ¿Qué se le ofrece? Dame ataque por favor... Que no... ¡Oh! Se supone que tiene saqueo... No antes porque... Ah no me dio cuatro ojos... Ah no manches... Le quité la mitad de sus ojos a la araña... Chale... Esta espada está bien sadica... Ay no manches... Quitarle los cuatro ojos... Ah no manches... Ah pues está fuerte... La verdad es muy buena espada... ¿Usted qué? ¿Qué? No pues nada... ¿Si funciona? Porque no me dejó nada... Y se supone que tiene saqueo 3... Bueno con los animales pasivos... Sé que sí funciona... Porque las vacas me dan mucho más cuero... Y... ¿Cómo se llama? Y carnita... Pero... Al parecer con los hostiles no tanto... Porque igual le mató... Si llegué a matar a un Enderman... Fuera de cámaras... Pero no me dio nada... Como de ah no manches... Qué mal plan... Ah... En el desierto... Vamos a ver en el desierto... Este me pregunto por qué brilla... La curiosidad... Te había dicho que... En serio... Ah de veras... Se supone que el año que entra sale la película... ¿Verdad? De Minecraft... Y este año... En teoría... Se supone que salía la de... Pero pues con la de esta... De... Del... Del... C-O-V-I-D-19... Pues quién sabe... ¿Por qué lo dices así... Si tú no monetizas? Porque me da miedo que me quiten... Que me tumben el video... No monetizaré... Pero... Si quiero que vean los mis videos... Entonces... Si me lo quitan... Pues no... ¿Verdad? Tagatagash... ¿A quién te haría? Obviamente me va a aparecer un host... Una mumia... Pero... Igual tengo más esperanzas... Que me aparezco en Enderman... ¿Por qué le pusieron miselanea a la mumia? Aquí en Bedrock... Es neta... O sea... Se llama miselanea... Cuando agarras el huevo de spawn... Se llama miselanea... Y es como... No manches tu miselanea... No manches tu miselanea... Vamos a generar aquí el desierto... A ver si se encuentra algo... Pues aquí hay muchas miselaneas... Esta señora mumia se va... Que se vaya por favor... Me voy a quedar sin comida... No voy a poder correr... Y me va a agarrar una mumia por detrás... La verdad no quiero... Está bien raro esta generación del desierto... Porque hay varias islitas... Esto es cierto... Pero en puras islitas... ¿Te vas por favor? Gracias... Es una generación bastante... Bastante rara... Y se sigue hasta allá eh... Es como si... Esto si se ve más apocalíptico... Acá más 2012... Como si todo era desierto... Y de repente... Se viene el agua... Y valió pispiote... ¡Ay joder! Toma ese... No se ve que también... Había minimomias... ¡Ah! Que tu... A ver... Ven, ven, ven... Un gran minimomia... ¡Oh mira una papa! Dame... Si miren... No se spawnean las Endermans... Que peso... No se si es porque ya... Está muy saturado del juego... O que Pepe... Pero no se spawnean... Y tampoco enemigos... Bueno si se spawnean enemigos... Pero no es como que... Acá la... Luego... Luego yo me acuerdo... Que cuando iniciara el mundo... Se... Se juntaban un resto... Y ya no... Si se hay... Pero no se juntan tan machin... Supongo que pasara para ahorrar recursos del... Xbox... Tal vez... No se... Puede ser... Y se supone que es potente... Pues no... La verdad no... De repente se traba medio gacho... ¡Miren otra vaca! ¡Mueras! Ahí se muria esa... Y... ¡Mueras! ¿Entiendes? Igual se supone que le iban a arreglar... Lo de que el... La experiencia se vaya... Cuando se muere el... El... O sea... Donde cae el... El... Cuerpo del animal... Se supone que iba a cambiar... Y que ahora se... En cuanto muriera... Ahí va a estar la experiencia... Eso no creo si era de Java... O de aquí también... Pero venía en la de... En las primeras... De la nether update... Que era según yo venía... Ese cambio... Pero pues la verdad no... La verdad no lo estoy seguro... ¿Para qué les miento? ¿Va? No me acuerdo en cuál de las dos versiones... En una de las dos versiones era... No me acuerdo en cuál de las dos... Pero en una de las dos... No manches... De en serio... Minecraft es el juego con... Más vendido de todos... Y en... Uno de los que más versiones tiene... Está en Nintendo 3DS... En PC Vita... En... La Wii... Creo que estaba... En la Wii... En... En Playstation 3... Playstation 4... Xbox 360... Xbox One... PC... En PC tiene dos versiones... Minecraft... Eh... Java... Bedrock... Minecraft Java... Minecraft Bedrock... Así como... Tiene un resto de versiones... Esta cosa... Pero Tashida... La verdad Tashida... Lo que más me ha gustado hasta ahorita... Ha sido Legacy... En Legacy... Porque iba bien fluidita... Así... Bien bonito... Pero... Eh... El problema es de que... Tiene los mundos muy limitados... Ese era como que... Su mayor problema en Legacy... Y... Lo de los servidores... Que supuestamente... Según... Iba a llegar servidores... Y nunca llegaron... Hasta que... Hasta que Microsoft dijo... Ah... Pues sabes que... Quítate... Eh... A 4GT Studios... Yo lo hago... Eh... Y trajeron Bedrock... Enfocándose en Pocket Edition... Como base... Y así como... No... Eso que siento que fue el error de Bedrock... Tener a Bedrock... Eh... Tener a Pocket Edition... Como su base... En vez de hacer como que bien desde... Desde cero... Dijeron... No... Pues este ya está... Funciona chido en celulares... Pues lo vamos a convertir en una versión global... Y así... Agarraron Pocket Edition... La convertieron en una versión global... Le metieron así un poquito más de empeño a las actualizaciones... Pero aún funciona raro... Mira, por ejemplo eso... ¿Qué pez con el agua? ¿Qué pez con el agua ahí? Se ve muy raro... ¿Eso ya está? Ya mero... ¿Qué pez con el agua? ¿Sabes? ¿Qué pez? ¿Qué... ¿Qué pasó ahí? Y entonces... Pues nada... La verdad... Está... Está... Está medio gaseosa... De que no... De que esté tan fragmentado... No, no fragmentado... Sino pues que esté así... ¿No? Que... Que hayan tomado como base... Una versión bastante light... Del juego... Pero excesivamente light... Que le metían más en peñito así... Estos sí se los doy... Pero... Pero chale... No manchen... Tampoco era para que lo... De plano... Dejaron así como... Pues ahí está... No... Si lo quieres... Pues te... O sea... Se hace... Bien dejado pocket... Igual así como... En... En consolas... Que no... En vez de tomar legacy... Como la base... Agarraron y metieron al... El... Este... Bien dejado a legacy... No sé... Y ya de ahí... Lo mejoraban... La edición a 4K Studio... ¿Sabes qué? No... Pues préstamelo, ¿no? Es mi... Son mis licencias... Pues... Dame chance... Te... Te pago... Regalías o algo... No sé... Por... Por quitártela antes de tiempo... O algo así... Y ya, ¿no? Asunto arreglado... ¡Wiii! Mmm... Me falta el de allá... No... Según se ve bien... ¿Qué pez? A ver... Según esto... Ahí... O aquí... ¿Será este de aquí? A ver... Sí, era este de ahí... Bueno... Quitamos este de aquí... Y ahora... El de acá... Ahí está... Ya quedó... Esto así... Y necesito convertir... Otra vez esto... Eh... Ahorita lo verán así como... Ah, no manches... Qué raro... ¿Qué estás haciendo? No, pero después va a quedar bonito... Les juro que va a quedar bonito... Si obtengo más... Esa cosa... Se me olvidó... Echale... Y más... Piedra brillante... No sé por qué... Te recomiendo ser malas nombres... Se me va el rollo bien gacho... Y va a quedar bonito... Porque pues va a brillar todo esto así... Bien bonito... Y más con el Ray Tracing... Uy... No asisto... Se lo hiciste... Lo llego a pasar a la nueva versión... O en PC... Y tengo mejor... Equipo... No manches... Se va a quedar... Se va a ver... Precioso, precioso, precioso... Con el Ray Tracing... A ver... Quitamos este... Quitamos este... Ponemos este aquí... Y vamos a convertir el otro... En... En los... En los... Otro en... ¿Cómo se llama? Eh... Ay... Se me va... Escaleras... Sé que les aburro un poquito... Que esté en construcción... Pero pues... La verdad ahorita... Si no tengo... Ya no hace falta eso... Y ya voy a meter unos libritos... Para encantarme bien la armadura... Y ya... Por eso los hago fuera de cámaras... Porque... O sea... Se hacen rápido... Y no es como que sea tan valioso... Lo que me toquen los libritos... Pues simplemente ven que está el librito... Y ya está... ¿No? Pues saben que me toco... Pero... Pues las... ¿Ves cómo se llama? Lo del... Enderman... Pues sí... Porque si no lo manches me dicen... Ah, lo sacaste de creativo... Y pues no... No lo saco de creativo... ¡A cañón! ¿Qué pesco en ese bloque? A ver... ¿Tú? ¿Y tú? Van a reemplazar... El bloque de ahí... Se ve bien feo... No manches... Ahí... Y... Ahí... ¿Acá tengo otro? Ah, sí, aquí tengo otro... Tengo basales iguales... Ah, vale, cheto... Dime que esa cosa... Ahí está... Ah, cañón... Ah, hijos... Qué pesco... Ah, no manches... Qué pesco... No, 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 no... Ahí arregla eso... Ahí... Pues aquí no hay nada... ¿Y el horno qué? Ay, hijo... Se supone que... Eso es un error muy grande... No manches... Pero grande, 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 grande... Dirán, ¿cuál error? Se supone... Que... ¿Cómo se llama? Que el bloque de redstone... Tiene que darme... Para muchos, muchos, muchos... Para varios stacks... De esto... Y no... El bloque de redstone... El bloque de carbón... No... No me... Quemó tanto... O sea, se hace... No manches... ¿Qué pesco... Con... Con el mugre bloque? Entonces voy a meter mejor de... De... ¿Cómo se llama? Así, solitos... Queman más... Hijo de eso... No manches... Me tenía que dar un stack y... Cacho... Y no me dio un stack y cacho... Se hace me dio un stack... Por mucho... Cada 8 se supone que da un stack... Y el... El bloque... De carbón está hecho con 9... Y en teoría se supone que te da... Un stack... 8... Y otro poquito más... De tu... De tus... ¿Cómo se llama? Para quemar... Para quemar... Bueno... Entonces vamos a quitar este... Simón... ¿Ese? ¿Ese no? A mí... Este sí está hecho de lazas... Este también... Excepto este... Vamos a poner... Aquí... Vamos a poner aquí... Esto lo vamos a cambiar por un... Bloque... Quítate tú... Quítate tú... ¿Cuándo más está aquí? Y eso también de allá... Lo vamos a tener que quitar... Que no manche... Si se ve... Si se ve feo... Esa esquinita de tierra... Y nadie me dice... Nada... En los comentarios... Nadie me dijo... Nada... Cuéntase capítulos... Y nadie me dijo... Nada... Qué mal plan... Me cae... Aquí... Aquí... De todas maneras... Se pueden volver a craftear... En escaleras... Así que no me... No me presentan... Este no... Aquí ya no... Es... Era en... Aquí... Ponemos este... Ah... Entonces también puedo quitar el de acá... De hecho lo quité... De este lado... De este lado no... Ahí ya está... Así chido... Aquí también voy a quitar este... Este... Y mis perlazas... Bueno... Entonces voy a quitar este... Y voy a quitar este de acá... Y este lo quitamos... Nada... Lo dejamos así... Simón, simón, simón... Voy a convertir dos bloques en lazas... Los demás en... Ah... Uno, dos... Sí, dos bloques en lazas... Me dan cuatro... Está cuatro lazas... Y los demás los convierto en... Escaleritas... Cinco... De verdad no he visto el tiempo de grabación que llevo... Que pase... Ya me pase... Ah... Ah... Pues ya llevo 36 minutos... Pues sí, ya casi... Ya mero me pasaba de más... Bueno... Pues por el momento vamos a dejar el video por aquí... Vamos a terminar de ponerles un poquito de escaleritas de este lado... En el siguiente capítulo igual vamos a estar con construcción un poquito... Si no aparecen endermans... Así que por el momento gracias por ver... Da like si te ha gustado... Suscríbete si no estás suscrito... Nada más termino de poner esto... Y ahora sí despido bien... Eh... Ahí... Ya... Así... Da like si te ha gustado... Suscríbete si no estás suscrito... Comparte con todos tus amigos... Si estás viendo desde Facebook... Suscríbete a mi canal de YouTube... Si estás viendo desde YouTube... Suscríbete a mi canal de Facebook... Tienen el mismo nombre... Solamente que el de Facebook... Es... Alex... Y en bajo... Espacio... 1021... De todas maneras siempre les dejo el link de mi canal... Así que por el momento gracias por ver... Nos vemos... Eh... En serio si alguien sabe lo de... Lo de las carpetas... Si se puede... Por favor que me lo diga... Y nos vemos... Ya... Y ahora nos vemos hasta un próximo... Video... Hasta luego... Que se la pasen bien... Y... Adiós...